Por las calles de ese pueblo me paseo A ver si veo un minuto a esa mujer Porque de ella anda el indio enamorado Y muy triste porque no la he vuelto a ver De esos ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar Ver sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio yo me estoy volviendo loco Y ya loco no se que va a suceder Al cabo que ni quería india perra De esos ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar Ver sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio yo me estoy volviendo loco Y ya loco no se que va a suceder Estoy perdido en una piel dorada y terza Que por amarla está mi vida condenada Puedo jurarles que hasta duermo de cabeza Me tiene loco su trompa y su mirada Vivo esperando que aparezca por la calle Con su cadencia al caminar como se mueve Y ver al viento su pelo descajar Y al sol que pinta su siluete en las paredes ¿Por qué tuviste que cruzar ante mis ojos? Tú sabes bien que yo no mido consecuencias Me fideucito como quien se cae a un pozo Y en ese abismo yo no sé ni qué me espera Tu naturaleza yo no sé por qué le diste Tanta belleza una mujer son chingaderas De la cintura para arriba es una virgen Y para abajo una potranca de carreras Vivo esperando que aparezca por la calle Con su cadencia al caminar como se mueve Y ver al viento su pelo descajar Y al sol que pinta su siluete en las paredes ¿Por qué tuviste que cruzar ante mis ojos? Tú sabes bien que yo no mido consecuencias Me fideucito como quien se cae a un pozo Y en ese abismo yo no sé ni qué me espera Tu naturaleza yo no sé por qué le diste Tanta belleza una mujer son chingaderas De la cintura para arriba es una virgen Y para abajo una potranca de carreras Aunque quieras expulsarme de tu vida Y me niegues el regalo de tus ojos Y aunque logres tu altivez causarme heridas Y yo seré el mayor y el peor de tus antojos Aunque vengan a ofrecerte mil tesoros Y deslumbren el tesoro de tu alma No me asusto cuando oigo cansar los loros Mi canario te sabrá esperar con calma Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Moriremos Ay mamá Vámonos para la casa Aunque vengan a bajarte las estrellas Y por eso Y por eso ves mi mundo tan oscuro Nuestra historia fue y será De las más bellas Y aquí no terminará Te lo aseguro Con tu amor y mi amor Con tu amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Moriremos Todo es Recuerde Las cremas y los México, Guatemala, Bogotá, Quito Estos tus ojos Ojos que me han robado La paz del alma ¡Ey Dios! ¡Ey Dios! ¡Ey Dios! ¡Ey Dios! Ojos que me han robado Ojos que me han robado La paz del alma Ojos que al solo verme Me hacen soñar Ojos que al ver sonrientes Me dan la calma Cuando los miro tristes Me hacen llorar Si me ven enojados Me martirizan Con solo verme Llegan al corazón De tus ojos De tus ojos Mi vida Yo soy esclavo Y agradecido Vivo entre mi prisión Esos tus ojos Son mi delirio Son mi esperanza Son mi ilusión Con ellos muero Con ellos vivo Y son mis naves De salvación ¡Esto! Si me ven enojados Me martirizan Con solo verme Llegan al corazón De tus ojos Mi vida Yo soy esclavo Y agradecido Vivo entre mi prisión Esos tus ojos Son mi delirio Son mi esperanza Son mi ilusión Con ellos muero Con ellos vivo Y son mis naves De salvación Y son mis naves De salvación En una hacienda En una hacienda Escondida Laurita mató A su novio Porque él ya no la quería Y con otra Iba a casarse No más porque Las podía Hallaron Dos cuerpos muertos Al fondo Al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra El prometido de Estela El otro el de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez Que se vieron Ella lo mandó Llamar Cariño Del alma mía Tú no te puedes casar No decías Que me amabas Que era cuestión De esperar Tú no puedes hacerme esto ¿Qué pensará mi familia? No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme Emilio le contestó Tengo mi novia pedida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Sacó una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Luego se mató Laurita En una barra de vieja cantina Hay un hombre tomando licor Me pregunto si tiene una pena O una desilusión con su amor Le pregunto la copa se empina Y contesta cual triste señor Se piensa casar Que sea feliz De veras que sea Dichosa Dichosa Se casa con él Destino tan cruel Es mi amor Será Su esposa Y en la barra De vieja cantina Hay un hombre Muriendo de amor En la torre de blanca capilla Las campanas un día anunciarán La alegría de una boda de pueblo Las campanas un día anunciarán Cuando acabe aquel pobre diablo En su pena se te doblarán Se piensa casar Que sea feliz De veras que sea Dichosa Se casa con él Destino tan cruel Es mi amor Será Su esposa Y en la barra De vieja cantina Hay un hombre Muriendo de amor Un hombre ¡Uuuh! ¡Uuh! Oiga usted señor del Olmo, vengo a verlo desde Juárez Aunque yo nací en Durango, si recuerdan a los nevares de Santa María del Orón Donde usted mató a mi padre Mi madre se ahogaba en llanto, yo jugaba en un granero Apenas tenía cinco años, como un sueño lo recuerdo No entendí lo que pasaba, pero ahora sí lo entiendo Yo quise mucho a tu madre, y la quise hacer mi esposa Cuando estaba embarazada, tú a nevares me la roban Sé que no vas a creerme, pero así fueron las cosas ¡Ahí va para mi copa, Oscar! Esperé veintidós años, para venir a buscarlo Nunca me ha arrancado el odio, y hoy se me ha metido el diablo Como usted mató a mi padre, yo también voy a matarlo Ya pagué por esa culpa, diez años estuve preso No me arrepiento de nada, porque no sentí ese tiempo Desde que perdí a tu madre, son años que llevo muerto El muchacho como un loco, le pegó cuatro balazos Pero al caer aquel hombre, miró el lunar en su brazo Hasta entonces comprendió, que a su padre había matado Después de haberte dado sin medida Un amor tan bonito, siempre ausente de penas Después de haber curado tus heridas Hoy me dejas vacío, casi todo te llevas Ya echaste en tu equipaje mis caricias No te importa dejarme con los brazos caídos Mas no permitiré que con tus frisas, se te olvide llevarte Lo que tú me has traído Echa en tu maleta mis tristezas Para que me las dejas, no las quiero conmigo No quiero saber por qué me dejas No hacen falta palabras, no me importa el motivo Ya lárgate con todas tus promesas Y esas frases tan huecas, que hoy llorando mal digo Cárgate también todas mis penas Y mejor se las llevas al que viva contigo Cárgate también todas mis penas Cárgate también todas mis penas No te importa dejarme con los brazos caídos Mas no permitiré que con tus frisas, se te olvide llevarte Lo que tú me has traído Echa en tu maleta mis tristezas Para que me las dejas, no las quiero conmigo No quiero saber por qué me dejas No hacen falta palabras, no me importa el motivo Ya lárgate con todas tus promesas Y esas frases tan huecas, que hoy llorando mal digo Cárgate también todas mis penas Y mejor se las llevas al que viva contigo ¡Suscríbete al canal! Lo siento, ya no puedo, no me nace Y aunque quiera no se me hace otra vez confiar en ti Dejaste ya de ser indispensable Porque nada ya me sabe tu presencia junto a mí Recuerdo que agotaba el calendario Y también el diccionario del amor y del placer Siempre obligado a tu proceder Y a diario el sol me dio un amanecer En lo estrecho de tu piel Pero tu mal amor me fue engañando con la tarde y con el alba Y aunque doliera con tal que te quedaras Te perdonaba, no podía vivir sin ti Y fue tu mal amor, tu mal amor que ahora te humilla y que te arrastra Si una limosna de cariño te hace falta Tómala y vete, tú quisiste ser así Al cabo que ni querías, india perra Pero tu mal amor me fue engañando con la tarde y con el alba Y aunque doliera con la tarde y con el alba Y aunque doliera con tal que te quedaras Si una limosna de cariño te hace falta Tómala y vete, tú quisiste ser así Me rindo, no pude convencerte Trate de pronunciar nuevas palabras De nada me sirvió tanto quererte Y ahora me doy cuenta que no me amas Por eso sepulte mis ilusiones La tumba la cubrí con mucho llanto No pude soportar mil decepciones Y hoy quiero mitigarlas con mi canto Mejor voy a cantarle a un pajarillo A un árbol, a la luna y las estrellas A ver si me devuelven tu cariño Que solo prometió mil cosas bellas El ave cuando menos me ha cantado El árbol me cubrió con su enramada La luna y las estrellas me alumbraron Y en cambio de tu amor no tengo nada Por eso sepulte mis ilusiones La tumba la cubrí con mucho llanto No pude soportar mil decepciones Y hoy quiero mitigarlas con mi canto Mejor voy a cantarle a un pajarillo A un árbol, a la luna y las estrellas A ver si me devuelven tu cariño Que solo prometió mil cosas bellas El ave cuando menos me ha cantado El árbol me cubrió con su enramada La luna y las estrellas me alumbraron Y en cambio de tu amor no tengo nada Música El ave cuando menos me ha cantado El árbol me cubrió con su enramada La luna y las estrellas me alumbraron Y en cambio de tu amor no tengo nada Yo conozco la historia Zenón La que nunca se ha echado al olvido Sé que nunca has andado seguro Por pendientes que tienes mi amigo Lo dijo un viejo carretonero Nunca has podido dormir tranquilo Ten cuidado Zenón Torres Vélez Hace mucho que perdiste el fuero Vi volar la parvada de cuervos Y ya no te protege el gobierno Se te acusa de muchos colgados Y ahora anda peligrando tu cuero Se encajó su pistola rameada Y agarró con coraje su cuerno Voy a probarte que yo soy hombre Y no me escudo con el gobierno Se ofendí porque colgué alimañas Que vengan a cobrar si es que debo Una nube negra se aproxima Y se oye el aleteo de cuervos Iban atravesando las milpas Y se esconden tras de los chiqueros Pertrechados en un Torres Vélez Comenzó a tumbar los pistoleros Fue un rural famoso en Zacatecas Jubilado después de los años Acabó con bandidos muy grandes Pero dejaron muchos retoños Que quisieron volar como cuervos Ni siquiera llegaron a tordos Ya me voy viejo carretonero Tu sotol ya está muy traqueteado Otras muertes apunta en mi lista Que mi libro ya está terminado Quiero que esto te quede bien claro Estoy viejo pero no es poleado Tiene una patita blanca Y rayadita la frente Es un óscuro gateado Le pusieron el cadete Yo no sé quién es su padre Pero sé que no es corriente Allá en Yuma, Colorado Por primera vez ganó Corriendo en una cuarteta De lo fino a lo mejor Los dueños de una prietita Daban pesos por tostos Administrando sus fuerzas El cadete demostró Los dejó ir por delante Luego fue y los alcanzó Despistando los relojes La carrera les ganó Alicro Rojo y su hermano Ya les fueron a pagar Unas paquitas de verdes Y un soplón de eco de hablar Polo Michiel al cadete Se lo llevó a descansar Había un futuro y tienden ver La bolsa era buen dinero Por la clase del cadete Tenía chanza y lo metieron Clasificaban diez tiempos Él fue y les puso el primero Venía una llegó a la sana La trajeron por ligera La montarro y baldillés Salió en la puerta de afuera El randy montó al cadete Le tocó junto a la fiera Quebró adelante la yegua Y luego se separó Pero a los nueve segundos El cadete la alcanzó Tiene corazón el cuaco Otra vez lo demostró En la cuadra de Michiel La banda se oye tocando Allá se encuentra el cadete De gusto anda bailando Y con botellas de remy La gente está celebrando Yo sé bien que para ustedes A veces es muy fácil El decirme Olvídala Pero ustedes no comprenden Lo que siento Al no verla ya Me pregunto Cómo diablos fui a quererla Con las fuerzas Que la quiero yo Si la ingrata se me fue Sin despedirse Y con el perdón de Dios Quiero morirme Me dejó herido de muerte El corazón Pónganme canciones tristes Cuéntenme puras mentiras No puedo por más No puedo por más que intento Arrancarla de mi vida Le quiero pedir al viento Que me la traiga un ratito Para mirarme en sus ojos Para robarle un besito Y después me largo lejos Para morirme solito Me pregunto Cómo diablos fui a quererla Con las fuerzas Con las fuerzas Que la quiero yo Si la ingrata se me fue Sin despedirse Y con el perdón de Dios Quiero morirme Me dejó herido de muerte Y con el perdón de Dios Pónganme canciones tristes Cuéntenme puras mentiras No puedo por más que intento Arrancarla de mi vida Le quiero pedir al viento Que me la traiga un ratito Para mirarme en sus ojos Para robarle un besito Y después me largo lejos Para morirme solito Voy a cantar un corrido Al estilo de mi tierra Murió Candido Rodríguez A aquel lado de la sierra Un lunes por la mañana Le dijo así a sus criaturas Ya me voy pa' Copalquín Arreglar unas facturas Cuando Rodríguez llegó Adrián andaba tomando Y la banda de soyupa La que le andaba tocando Cuando lo vieron venir Lo invitaron a tomar Aquí tú tienes dinero El que tú quieras gastar Rodríguez les contestó Arriscándose el sombrero Pa' pasearme en Copalquín No necesito dinero Adrián le dice a Adelaido Hombre, vete previniendo Hay que matar a Rodríguez Hay que matar a Rodríguez En órdenes del gobierno Mando tocar un corrido Catarino y los rurales Cuando iban a medias piezas Comenzaron a tirarle Cuando Rodríguez cayó Cayó junto a una trinchera Le quitaron su pistola Su parque y su carrillera Gritaba el cuero Rubén Gritaba con mucho esmero Ya murió el toro Puntal Vengan a quitarle el cuero Por el filo de la sierra Los pinos se oyen llorar De ver a Rodríguez muerto Que lo llevan a enterrar En Chihuahua lo agarraron Sin tener una razón Y después lo torturaron Sin tenerle compasión A su amigo lo encerraron Y abordaron el avión Ya con rumbo a Sinaloa A Tila no les gritaba Ahora yo soy el que manda Si quieren usen sus armas Quiero ver ese valor Que en el suelo Que en el suelo Demostraba De la nave reportó Todo lo que le habían hecho Que con pinzas machajaron Partes nobles de su cuerpo Y que estrellaría el avión Aunque muriera por eso En la torre de control Todo aquello se grababa Se oyen gritos de terror Y tres hombres que lloraban A Tila no se reían Y más los amenazaba El teniente le decía Mi mujer me está esperando A Tila no le contesta Ahora vamos a estrellarnos Yo también tengo mujer Y se quedará llorando El teniente y los soldados De su acción se arrepentían Torturaron a un gran hombre Pienso que no lo sabían En el avión de la muerte Se subieron aquel día Llegando a Badiraguato Helicópteros se alzaban Iba a estrellarse al cuartel Por la escuela No hizo nada Los boludos se bajaron Sentían que se los llevaba Dijo adiós a sus amigos Camaradas de aviación Y después allá en el cerro Se estrelló con el avión En Chihuahua y Sinaloa Gran recuerdo les dejó Aunque quieras expulsarme de tu vida Y me niegues El regalo de tus ojos Y aunque logres tu altivez Causarme heridas Yo seré el mayor y el peor De tus antojos Aunque vengan a ofrecerte mil tesoros Y deslumbren el tesoro de tu alma No me asusto Cuando oigo cantar los loros Mi canario te sabrá Esperar con calma Con tu amor y mi amor Vivirás Con tu amor y mi amor Viviremos Estás ciega Pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Moriremos Aunque vengan a bajarte las estrellas Y por eso Ves mi mundo tan oscuro Nuestra historia Fue y será De las más bellas Y aquí no terminará Te lo aseguro Con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Vivirás Con tu amor y mi amor Viviremos Estás ciega Pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Moriremos Con tu amor y mi amor Vivirás Con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Vivirás Con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Estás ciega Pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Moriremos Si sin, 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 sin En ladraw ¡Suscríbete al canal! Gracias.